Tal como se sospechaba, la situación familiar en la familia Rivera continúa con problemas. ¿Cuándo acabarán? ¿Cuándo acabarán? Nunca. En verdad, Jackie, hija y albacea de Jenny, confirma que hay distanciamiento y en esta nueva canción inédita, sus tíos no tienen nada que ver. Lo que yo menciono, vamos a ver. En entrevista exclusiva con Sal el Sol, Jackie Rivera, hija de la cantante, habló de lo que significa este nuevo proyecto audiovisual, donde podemos ver a la cantante entregada a su público. Queremos seguir con lo que dejó, enfocar su legado en su música, en lo que logró. Y realmente ella siempre decía, no pude lograr esto sin el amor de mis fans. Y eso siempre se me quedó grabado, siempre decía, yo soy quien soy por ellos, ellos son los que ponen la comida en nuestra mesa. Siempre tenía un lugar especial para sus fanáticos. Aclaró que su tío, Juan Rivera, no tuvo nada que ver en esta producción. Ya después de esto, es todo un nuevo equipo. Y siento más que nada, estoy agradecida por el trabajo que hicieron, porque al final es Jenny, es por su legado, es mantenerla viva a ella. Y estoy agradecida, pero ahorita estamos trabajando y enfocándonos en los proyectos y lo que nosotros como hijos podemos hacer y lograr para ella. La segunda hija de Jenny Rivera, de conocer que sí existe un distanciamiento con sus tíos Juan y Rosy Rivera. En cuestión de nuestra familia, pues no hay mucha relación, pero a veces el espacio es bueno. Es tiempo de sanar, de perdonar, cosas así. Es tiempo que Dios trabaje en nosotros y luego, si es planes de Dios, que nos juntemos de nuevo. Ese día va a ser el día que pueden preordenar el álbum físico, que va a ser algo como collector's item, algo bien, muy bonito, bien de calidad. Pero ese día no sé si vamos a hacer algo en público, algo en privado como hermanos. Mira, 10 años. Oye, ya sé a qué viene Eiza González a México. A ver, cuente. Eiza González viene a grabar el proyecto de Gael García y Diego Luna. El proyecto se llama La Máquina de Ayer. Mire, ok. Ah, sí que anunciaron que iban a estar los tres juntos. Qué padre, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Gael, Diego y Eiza, qué padre. Muy bueno. Tres chipocludos mexicanos. Así es, así es. Que sí la han hecho en Hollywood. Claro. Y la familia, pues, de los Rivera, mucho distanciamiento. De hecho, como que cada quien va a hacer algo particular para ahora su aniversario luctuoso, porque no pueden estar todos juntos, ya sabemos. Pero saben facturar muy bien. Las disputas las han facturado, han monetizado. Eso sí, porque por un lado está Lupillo, por otro lado están Juan y Rosy, y por otro lado Chiquis y sus hermanos. Y hasta Doña Rosa, hasta Doña Rosa, ya ves que también, mientras filetea, mientras sazona, va bajando a Rosa. Pero le trabaja, le trabaja. Pero va bajando a Rosa. Yo creo que no cocina tan bien, porque yo siempre la veo que hace las mismas tortas. Ay, Ana. Te lo juro. Yo siempre la veo ahí con... Pero ni en el caso le ponía la receta. No has visto bien, mira. Ay, porque entonces quién sabe qué, pero... Ay, pero Rosy dijo, pero Chiquis dijo, pero... Ay, Johnny, la receta ya está, se le fue. Se le quemaron los frijoles. Exacto, es el pretexto. Es el vero pretexto, ¿no? Para monetizar y jalar. Es para monetizar, realmente no creo que cocine tanto. Tú que lo sabes bien, tú que le sabes bien, como cuánto se meterá Doña Rosa. Ah, necesitaría ver sus números de seguidores y sus views, y te digo, lo veo y te digo mañana. Y me dices más o menos cuánto. Una lanita, ¿eh? En cuanto factura. Sí.